Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.571 del 6 de enero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchante es su mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 2... 0... 1... 7. Repito, el número ganador es el 2017. Felicitaciones a los ganadores. Este es un momento de ganar con Superchante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.